Antonio Portales, el guerrero de luz que persigue sus sueños en Escocia. Antonio Portales, futbolista mexicano que milita actualmente en el Dundee FC de Escocia, habla sobre cómo el manual del Guerrero de la Luz, un libro escrito por Pablo Coelho en 1997, lo ayudó a entender en su juventud la importancia de pelear por sus sueños y convertirlos en objetivos. Lo leí, yo creo que cuando tenía como 15 años o menos, no recuerdo muy bien, pero pues desde ese entonces me fui trazando metas, me fui trazando, pues fui en mi mente, fui viendo sueños más allá de los que estaba cumpliendo en ese momento, que era estar en una institución como Monterrey, que me daba esa posibilidad de cumplir mi sueño, de ser jugador profesional. Y bueno, posteriormente debuté, debuté con Rayados, cumplí ese sueño, y así me fui trazando, me fui trazando objetivos, primero eran sueños, después se convirtieron en objetivos. Este libro me ayudó mucho, me fue abriendo una perspectiva diferente, de igual manera desde que llegué a Monterrey lo tuve muy claro y dije, esta es la oportunidad de mi vida, es lo que siempre quisiste, es lo que incluso yo veía, es lo que muchos amigos quisieran estar hoy en mi lugar, hoy que ellos no pueden estar, tengo que honrar esos sueños que ellos tenían y que no los han podido lograr y que yo los puedo lograr, o que ellos se pueden ver a través de mí, lográndolo. Y sobre todo también de mi padre, de mi padre que siempre, desde pequeño fue el que me llevó a jugar fútbol, y el amor de mi madre que siempre ha estado ahí, entonces sí, sí, obviamente el libro me ayudó mucho, pero más me ayudó mi familia. Mi familia, como siempre le he mencionado, siempre que tengo oportunidad lo menciono, que es el núcleo de mi vida y es quien me ha impulsado a salir adelante, quien ha creído en mí cuando muchas veces muchos no lo han hecho, y mi familia siempre me ha dado para adelante y siempre me ha dicho que todo es posible, que los tiempos de Dios son perfectos y que todo se puede. Y uno de los sueños que en ese momento yo tenía era jugar en Europa, jugar en un equipo que me diera esa posibilidad de poder llegar a competir en las mejores ligas del mundo o en las mejores competencias o torneos del mundo, que es la Champions League o Europa League. Y hoy que estoy acá, estoy muy cerca de lograrlo, a pesar de que, bueno, he tenido, ¿no? Podría decirse que para muchos es un inicio complicado, un inicio difícil. La posibilidad y el deseo y el sueño no me lo quita nadie. No ha sido fácil el camino, ha sido de muchas situaciones, incluso me he quedado sin jugar, que creo que muchas o pocas personas saben eso. Un tiempo de mi carrera, te puedo decir hace tres años, fue en 2020, me quedé sin jugar y estuve cuatro meses sin jugar con ningún equipo, simplemente entrenando con rayados. Y para muchos pareciera loco que, bueno, decían, pienso yo, ¿no?, que muchos decían, oye, ¿cómo le hizo este canijo ahorita que está en Europa y que para muchos, obvio, ah, bueno, es Antonio Portales, ¿no?, el jugador que está en Europa, que le está yendo bien. Pero lo que hay detrás hay una garra, un corazón, y sobre todo una mentalidad que me ha llevado hoy a estar donde estoy. Y un guerrero, pues lo resumes bien, un guerrero de luz, que a pesar de las adversidades siempre ha visto la luz y nunca se ha dejado caer, por más de que a veces el sol no salga. Al final de todo, siempre sale, siempre sale para todos, si luchas, si te esfuerzas, si le pones el corazón, le pones el empeño y si sigues tus sueños, si sigues tus sueños sin hacer mal a nadie, porque eso siempre ha sido, siempre he sido una persona leal y que simplemente ha luchado por lo que quiere y que seguirá haciéndolo hasta que Dios se lo permita. Portales, en México, también jugó con el Atlante y nos cuenta cómo es que el sistema que tenía en ese entonces el DT de los Potros de Hierro, Mario García, le ayudó a adaptarse al fútbol europeo. Creo que no me costó tanto porque el anterior equipo en el que estaba, que es el Atlante de Mario García, bueno, que por hoy creo que ya no está, pero con Mario la verdad es que se jugaba un fútbol muy físico, se jugaba un fútbol muy, muy, este, ¿cómo te diré? Pues sí, muy, muy, que siempre tenías que estar alerta, ¿no? Siempre te mantenía alerta, siempre te mantenía con esa, con esa situación de, por ejemplo, con Mario, recuerdo que jugábamos mano a mano y acá es una cosa a veces muy similar, que prácticamente yo juego en una línea de cinco, soy el, digamos, el central por derecha de una línea de cinco, entonces me hace siempre hacer un recorrido prácticamente que en algunas ocasiones quedo como lateral, entonces siempre me hace ser precavido, ¿no? En ese aspecto, entonces te puedo decir que no me costó mucho, una, porque venía físicamente muy bien preparado para este estilo de juego y otra, creo que me ha ayudado bastante, es por la lectura de juego que he ido adquiriendo de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Durante el fútbol. Creo que la lectura de juego me ha ayudado muchísimo a poder adaptarme lo más rápido posible. Ya habiendo cumplido uno de sus sueños más importantes, el jugar en Europa, Portales ahora tiene la meta de que Jaime Lozano lo voltee a ver para tener una oportunidad con la selección mexicana. Es uno de mis objetivos, estar en selección lo antes posible. Estoy consciente que, y estoy muy, muy de acuerdo que me encantaría que fuera ya, o sea, la verdad, pero estoy tranquilo porque sé que trabajo todos los días para que esa oportunidad llegue cuando tenga que llegar y cuando llegue estar preparado y no soltarla. Evidentemente, sé que estando en Europa podría ser un poco más atractivo, ¿no?, para la selección, pero como siempre, como lo he mencionado en otras entrevistas, no por el hecho de solamente estar en Europa me asegure un lugar en la selección. No, 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 al contrario. Yo el día que llegue a la selección sea por los méritos que pueda estar haciendo en Europa hoy, que, bueno, que estoy acá, y que sea por mi rendimiento, que sea por que puedan ver ellos en mí una mejoría, ¿no?, o algo que pueda aportar a México. Gracias. 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 Gracias.